Yo los entiendo, yo no vine de la universidad a gerenciar la empresa, yo comencé con mucho orgullo, yo fui el primero que vendió la primera botella de fibra de Nacuragot, y nadie me va a decir lo contrario, yo sé utilizar todas las herramientas que ustedes usan, analizador cuántico, sé utilizar el guantol, bueno, todo lo hice porque tenía un sueño, y de verdad, sacar adelante una marca para poder llevar a alguien o a todos los que quieran a posesionarse en el mundo como multinivelistas de talla mundial, y en eso estoy, y no me he equivocado, seis años después les puedo decir si están orgullosos de tener una empresa boliviana que le vende al mundo de tú a tú, y no se esconde así. Hemos avanzado tanto que ustedes mañana se pueden sentar con cualquier distribuidor de cualquier empresa, con cualquier rango, y botarle tu producto con mucho orgullo y decirle, quizás tengo mejor tecnología que tú, porque todos nuestros productos ahora son hidrosolubles, ya no se digieren, van directamente a la sangre, y lo que el cuerpo no sirve, lo botas, por dos de noce, pero lo botas. ¿Ok? Listo, preguntas para terminar.